COVID-19, tapabocas, distanciamiento social preventivo y obligatorio, pandemia, fueron algunas de las palabras que nos acompañan hasta el día de hoy. Vamos a conocer un poco más sobre la prevención del COVID-19. Estamos con el doctor José Luis Rivero, encargado jefe de APS Zona Norte, que nos va a comentar cómo están trabajando contra este COVID-19. Bueno, el equipo que hemos constituido nosotros es un equipo coordinado desde APS en la zona norte de Paraná para el trabajo en equipo con los pacientes COVID-19 positivos, con sus contactos estrechos, con pacientes que por ahí tienen alguna sintomatología, una vez que han sido de alta, desde el hospital o desde los hospitales, porque estamos trabajando toda la zona, estamos trabajando desde el Alcázar hasta Puerto Iguazú, toda la zona norte de Paraná. Y ese es el trabajo específico que tenemos en lo que respecta a COVID-19. Hay muchos llamados con respecto a las distintas dudas que surgen cuando empiezan a aparecer estos síntomas. Sí, principalmente la gente se asusta en primer lugar por los síntomas, se asusta por lo que escucha, se asusta por lo que ve en la televisión a veces. Y yo, como siempre les digo, cada paciente es una unidad, es una persona diferente. Y los síntomas también se presentan en forma diferente, en forma distinta. No todos van a tener la misma sintomatología, no todos van a tener la misma intensidad con respecto a los síntomas. Entonces, por eso, muchas veces las personas llaman y preguntan angustiados. Y automáticamente la pregunta que sale al momento, ¿me tengo que ir a hisopar? Y bueno, justamente nosotros tratamos de explicarle, de decirle que justamente el hisopado se reserva para aquellos pacientes o los cuales reúne criterios como para hacer el hisopado. Por eso es que muchas veces van al hospital SAMI apurados, sin haber consultado, y quieren que le hagan el hisopado. Y el hisopado no se le hace a todos los pacientes. Obviamente, si uno particularmente en un laboratorio quiere hacer el abono y hacerse en forma particular, lo puede hacer. Pero nosotros, dentro del ámbito de la salud pública, trabajamos bajo normativas. Estipuladas por el Ministerio de Salud Pública de la Nación y tomadas por el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Entonces, viene estandarizado cuándo debemos hacer un hisopado, a qué paciente le debemos hacer el hisopado, y no a todos los pacientes muchas veces hay que hisoparlo. Por ejemplo, una cuestión que siempre se da, es por ejemplo, el paciente mamá, por ejemplo, da positivo, COVID positivo. Automáticamente, la sobrina, la cuñada, la abuela, se quieren hisopar. En ese caso, las personas convivientes se llaman contactos estrechos. ¿A qué llamamos contactos estrechos? A las personas que se vinculan con un caso positivo, sin haber guardado la protección de el uso del abijo, guardar el distanciamiento y el lavado o el uso de alcohol en gel. Eso, o haber compartido un mate, un tereré, una bebida en un mismo envase o el mismo vaso, eso constituye un contacto estrecho. Entonces, esas personas, por ejemplo, automáticamente ya tienen que quedar aisladas, no necesitan hisoparse. Hay circunstancias especiales que dentro de este grupo de contactos estrechos vamos a tener que hisopar. Por ejemplo, un adulto mayor que necesite internación por un trastorno respiratorio grave, seguramente que vamos a hisopar para hacer el diagnóstico, para ponerle el título. Pero no todos los contactos estrechos tienen que hisoparse. Esa es una pregunta frecuente de la comunidad. ¿Me tengo que hisopar si yo tengo un familiar que dio positivo? No. La indicación es una indicación médica. No es que uno va y solicita, me quiero hisopar. No. Tiene que haber criterios médicos como para decir, bueno, este paciente lo vamos a hisopar. En ese caso, ¿debería cumplirse con el aislamiento? En el caso de que comiencen a aparecer síntomas luego de haber estado en contacto estrecho con alguien que ha dado positivo. Claro. Cuando, por ejemplo, una persona estuvo en contacto con un caso positivo, lo que tiene que hacer es, como dijiste, aislarse. Es decir, guardar un aislamiento que al comienzo de esta pandemia decíamos 14 días, hoy ya hablamos de 10 días, pero 10 días y que esté asintomático. Si está asintomático, a los 10 días ya puede volver a sus tareas habituales. Y esos últimos 4 días que quedan se lo monitorea telefónicamente si presentó algún síntoma, si apareció algo nuevo, si tiene alguna manifestación. Ahí se hace el monitoreo. Pero, justamente, esas personas deben guardar aislamiento. Ese es el contacto estrecho. Y a veces estas personas también quieren hacerse un hisopado. Entonces le decimos, no, no hace falta hacerte un hisopado. ¿Por qué? Porque si yo me hago un hisopado y estoy en una etapa del ciclo evolutivo de la enfermedad en la cual no va a aparecer todavía positivo, ni el test de PCR, ni el test rápido, yo me hago, me da negativo, igual tengo que guardar el aislamiento de los 10 días. Entonces, al contacto estrecho le sugerimos que no se haga inmediatamente el hisopado, que se haga en el caso, por ejemplo, que empiece a desarrollar síntomas. O por ahí, personal esencial de enfermería, médicos, de seguridad, cumplidos los 10 días, si quiere volver a la institución a trabajar, a veces se le hace el hisopado y si da negativo, vuelven a trabajar. ¿Cómo se estuvo trabajando ya hace casi un año que arrancó esta pandemia el trabajo del personal de salud en general? ¿Cómo es el contacto con su familia cotidiana? Y nos tuvimos que acostumbrar, nos tuvimos que acostumbrar y mucho, primero a trabajar muchísimo con las normas de bioseguridad, es decir, dentro del ambiente médico, dentro del ambiente de trabajo habitual, llámese hospital, sanatorio, entidad pública, guardar las normas de bioseguridad, el uso correcto del barbijo, que siempre lo recomendamos, el barbijo debe ser colocado cubriendo la nariz y tapando el mentón, esa es la forma correcta, porque si yo tengo el barbijo puesto en la pera, no me sirve de nada, porque automáticamente el virus puede entrar por la vía respiratoria, por la boca, por la conjuntiva de los ojos, entonces yo tengo que estar cubierto, es decir, bien puesto el barbijo, gafas, en el caso que esté con un paciente sospechoso de COVID, y además usar el camisolín, usar los guantes, las botas y la cofia. Esa es la forma correcta, diríamos así, de prepararse o enfrentarse a un paciente COVID. Automáticamente, después de la atención de ese paciente, viene justamente el sacarse correctamente los elementos de protección, que eso es un momento importantísimo en el cual hay que tener muchísima concentración, porque ahí es donde uno puede cometer el error de contaminarse y tocarse los ojos, tocarse la nariz, la boca y de esa manera contaminarme yo mismo. Entonces, hay que concentrarse muy bien, hay que estar muy bien concentrado, viendo a ver qué me retiro primero, hay todo un protocolo para hacer la extracción de la ropa, específicamente para el trabajo COVID, y bueno, automáticamente el lavado de manos. Que el lavado de manos no es, me meto abajo de la canilla, me enjuago, no. Hay que lavarse en primer lugar con cualquier jabón, o podemos utilizar también detergente, y durante un tiempo apropiado, refregando todos los dedos, cada uno de los dedos en particular, cosa de que las manos se laven correctamente bien. El alcohol en gel o el alcohol diluido es como la rueda auxilio del vehículo. La utilizo o lo utilizo cuando no tengo la disponibilidad del lavado de manos en ese momento. Entonces utilizo el alcohol en gel o el alcohol diluido. Al regresar a casa, automáticamente sacarse la ropa, pasar por el baño, y después entrar a saludar a la familia. Ya esa dinámica que teníamos antiguamente, de que llegábamos, entrábamos a la casa, saludábamos a los chicos, la esposa, la mamá, el papá, el tío, no. Ya eso, tenemos que obviar primero la higiene de las manos, la ducha, dejar la ropa en un costado, y automáticamente después ingresar al hogar y saludar a la familia. Esa es la dinámica que hemos ido aprendiendo en todo este tiempo. Si soy misionera y vivo en Buenos Aires y quiero regresar a la provincia, ¿tengo que traer hisopado negativo en la actualidad? Justamente es una de las solicitudes que tiene la provincia de Misiones, es descargar en primer lugar la aplicación Misiones Digital, que es una aplicación donde vamos a estar monitoreados con respecto a los síntomas de COVID. Temperatura, edad, si tengo comorbilidades o no, y eso es un monitoreo desde el Ministerio hacia toda la población que tiene esa aplicación. ¿Qué más tengo que tener para ingresar a la provincia? Un certificado de COVID que me dé negativo, pero eso tiene un tiempo, tiene que ser 48 horas previas, no puede ser de 4, 5, 6 días o del mes anterior. 48 horas previas tengo que tener un hisopado negativo. En la provincia, para ingresar, la gente que regresa hasta la provincia, se va a encontrar con un control. ¿Ese control también le posibilita realizarse el hisopado? Sí, 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 sí. Le posibilita realizarse el hisopado en ese lugar, así que también suponte que no tenga hecho el hisopado, se le hace el hisopado y generalmente se trabaja con desrápido y automáticamente a los 15, 20 minutos ya tiene el resultado. ¿Y con respecto a esta incertidumbre que apareció la vacuna? ¿Está a favor o en contra? No, totalmente a favor. La vacuna es una herramienta más que tenemos dentro del ámbito de la salud para combatir esta enfermedad. Nosotros en este caso estamos utilizando, en la República Argentina se está utilizando la vacuna de fabricación rusa, Sputnik V, y que tiene doble aplicación. Una aplicación el día cero y automáticamente a los 21 días, 21, 23 días, se hace la segunda aplicación y por estudios que se han hecho ya con personal de salud en corriente, ya se ha visto que han generado anticuerpos. O sea, que es muy beneficioso. En el caso de tener caso positivo de COVID, ¿tengo que guardarme y me puede volver a dar una segunda vez pasando los 14 días? Pasando los 14 días, lo que van a hacer es terminar los síntomas de este contagio que obtuve. Va a generar anticuerpos, pero no la misma cantidad de anticuerpos como generaría si me coloco una vacuna. Entonces, depende la cantidad de anticuerpos que yo genere, voy a tener la protección. Obviamente que si yo estoy vacunado, ya es diferente. Difícilmente me contagie de nuevo de la enfermedad. Pero durante este tiempo que estuvimos sin vacuna, las personas que contraían la enfermedad podían desarrollar en una segunda oportunidad la infección nuevamente. ¿Y por qué es importante todavía tener en cuenta el distanciamiento social? El distanciamiento, ¿por qué lo tenemos que tener? Porque el virus se transmite a través de las gotitas de saliva que salen de la boca cuando tosemos, cuando hablamos, cuando estornudamos. Por eso la disciplina también de toser en el pliegue del codo o si no, para estornudar también en el pliegue del codo para no contaminar nuestras manos y después vamos y tocamos elementos y de esa manera se contaminan las otras personas. Esas gotitas de saliva contienen las partículas del virus. El virus es una partícula pesada y no queda flotando en el aire sino que automáticamente al metro, metro y medio cae y se desploma en el piso. Entonces, si yo guardo un distanciamiento de metro y medio, dos metros, estoy tratando o reduciendo la posibilidad del contagio. Si a eso le sumamos el uso del barbijo, reducimos aún más la posibilidad del contagio. Por eso es que hay tres recomendaciones que son sustanciales en esta circunstancia. El distanciamiento social, los dos metros, el uso correcto del barbijo, como decía hoy, nariz, boca y mentón y el lavado frecuente de manos o el uso de alcohol en gel o alcohol diluido. Esas son las tres medidas más importantes que nosotros tenemos para tratar de evitar contagiarnos persona a persona. En el caso de cuando uno, justamente, surgen las dudas si saludé a un compañero de trabajo o saludé a alguien en la farmacia y luego, por algún mensaje de texto, avisan, tuve positivo de COVID. ¿Es mayor el riesgo o menor? ¿Y cómo deberíamos cuidarnos en este caso? Si del tiempo, que no, solamente lo vi y después me avisa que tuvo positivo. Claro, también tiene mucho que ver el tiempo. El tiempo de exposición sin tener los elementos de protección, llámese distanciamiento social, barbijo, más de 15 minutos. Si yo estuve más de 15 minutos con esa persona que ahora me avisa que es positivo, yo ya tengo que aislarme. Ya me convierto en un contacto estrecho. El contacto estrecho tiene que ver con el haberme vinculado con la persona, sin usar barbijo, no guardando el distanciamiento y estar más de 15 minutos. Ahí aumenta la posibilidad de contagio. Entonces, ahí sí, yo cuando me avisan, automáticamente me tengo que aislar. Y eso es lo que hace el trabajo de APS, el trabajo que estamos haciendo con el equipo que hemos constituido por mandato del Ministro de Salud. Constituiré un equipo en el cual, cuando, por ejemplo, el Hospital Samic, que el Dorado, que es donde se hacen los hisopados, nos anuncian los casos positivos y los negativos, automáticamente el equipo se pone a trabajar por teléfono, avisando a la persona que le dio positivo, le llama a un médico, le avisa que le dio positivo, le va diciendo cuáles son las pautas, y además le pide el listadito de las personas que estuvieron en contacto. O sea, el contacto estrecho, que es lo que te explicaba hace un ratito. Automáticamente ahí pasa ese listadito, le pasamos a otro grupo de profesionales que está trabajando específicamente en contacto estrecho, y ahí viene otro cambio que hemos generado. Primero, todos los contactos estrechos los monitoreamos telefónicamente todos los días, o día por medio, o a través de un mensajito. Hoy por hoy, al que es menor de 60 años, lo controlamos a través de la aplicación Misiones Digital. Es decir, le llamamos, le decimos a usted contacto estrecho, es fulano y tal, tiene que guardar aislamiento durante 10 días, y si se encuentra asintomático, vuelve a la actividad. Pero durante este tiempo, baje la aplicación Misiones Digital, y con eso lo monitoreamos. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas menores de 60 años, y que no tengan comorbilidades, es decir, otras patologías, van a llevar medianamente bien esta enfermedad, van a cruzarla medianamente bien, es decir, no van a tener un mayor riesgo. Sin embargo, a los adultos mayores, es decir, de 60 para arriba, o menores de 60 con enfermedades previas, llámese cardiopatía, diabetes, EPOC, hipertensión, todas las comorbilidades me llevan a aumentar el riesgo. A esos pacientes, yo le hago el seguimiento telefónico, día por medio, o le llamo por teléfono, o le mando un mensajito de acuerdo a cómo esté la evolución del paciente. Pero principalmente ahora, nos abocamos a trabajar en los adultos mayores. No es que descuidamos el resto, el resto se puede monitorear a través de Misiones Digital, de la aplicación en el teléfono. Pero los adultos mayores, que tienen mayor posibilidad de tener un riesgo aumentado, ahí sí le hacemos un seguimiento telefónico, preguntándole día a día cómo se siente, si se han agregado síntomas, si por ahí tiene dificultad respiratoria, o tiene otro problema que nos quiera comentar. En base a eso, trabajamos en forma conjunta con el 107 de emergencia, para que o lo viene a ver al paciente al domicilio, o es llevado el paciente a la consulta presencial. Y en el caso de personas gestantes, o una madre que está amamantando a su bebé, ¿cuál es el riesgo de contagiar también al niño? No. La mamá que tiene un hijo, nace un hijo, una mamá COVID positiva, la mamá tiene que tratar de usar barbijo, tratar de mantener el distanciamiento con la cuna, y lo puede amamantar. No hay ningún problema. Hasta ahora, por estudios que se han hecho, no se transmite a través de la leche. Entonces lo puede amamantar, pero tiene que utilizar barbijo. Sí o sí tiene que utilizar barbijo. Y las visitas se restringen en ese caso. Hay que tratar en lo posible de que venga el papá, le visite a esa mamá, que haga el vínculo, mamá, papá, hijito, pero no la permanencia de 4, 5, 6 personas, o toda la familia, como habitualmente hacemos cuando nace un niño. Acá en este caso, hay que guardar el distanciamiento, tratar de que vaya una persona a visitarle, tratar de reducir los días de estancia en el sanatorio, y vuelve a la casa. Generalmente, las embarazadas cursan bien. No se ha visto tampoco que el COVID sea responsable de fetos muertos o aborto. Es decir, dentro de todo, la embarazada pasa bien. Y en el caso de esto de que hacíamos de la vacuna, ¿es responsabilidad de todos adoptar y tener conciencia de que la vacuna es algo fundamental? ¿Y tampoco quiere decir que por vacunarnos este virus vaya a desaparecer? No, lo que estamos haciendo con la vacuna es generar anticuerpos contra este virus. Cosa de que cuando nosotros nos infectemos, no tengamos mayores dificultades. Eso es lo que logra la vacuna. Y tiene que ser una conciencia social de decir, esto sirve. Esto, como todas las vacunas que se han fabricado en el mundo, y hemos erradicado un montón de enfermedades, hemos trabajado en la época del paludismo, hemos trabajado en la época del sarampión, rubiola. En todas las enfermedades se han aplicado vacunas con muy buenos logros. Y bueno, en este caso pasa exactamente lo mismo. Lo que genera esta vacuna es anticuerpos. No que desaparezca el virus, no. Genera anticuerpos en el individuo que se coloca para que posteriormente tenga mejor defensa contra ese germen. Durante el primer componente de la vacuna y el segundo de un lapso de 20 días aproximadamente, ¿puedo contagiarme de COVID en ese periodo? Sí, sí, podés. Porque ahí estás desarrollando recién tus primeras defensas. Recién tus primeras defensas. Entonces, ¿cuál sería? Resguardarnos por lo menos estos días para efectivamente vacunarme. ¿Me puedo poner la segunda dosis aunque esté con COVID? No, si estás cursando la enfermedad, no. Bueno, ¿cuáles son entonces las recomendaciones precisas para recordar y fijarnos también en nuestras mentes que recomienda justamente el Ministerio de Salud para cuidarnos y prevenir el coronavirus? En primer lugar, el distanciamiento social. Es decir, de que nos encontremos a dos metros de distancia persona a persona. En todo momento, vamos al supermercado, vamos a la farmacia, vamos a un local X. Estamos en la cola del banco. Tenemos que guardar el distanciamiento social. Fundamental. Segundo, el uso correcto del barbijo. Es decir, que me cubra nariz, boca y mentón. Eso, fundamental. El lavado de manos frecuentes y si no tengo disponibilidad en ese momento del lavado de manos, el uso de alcohol en gel o alcohol diluido. ¿Cómo considerás el cuidado desde que arrancó la pandemia hasta este momento de tanto los distintos agentes, tanto de tránsito, municipales, que es el sector del personal médico? ¿Cómo están llevando y aprendiendo también al mismo tiempo de esto que estamos atravesando todos? Hemos logrado trabajar en forma conjunta, que es algo precioso. Es algo precioso. Que hace muchísimos años no lo veíamos. El trabajo en conjunto desde el Ministerio de Salud Pública, las entidades que tienen que ver con el Ministerio, como Zona Norte Paraná, APS, Hospital San Miquel Dorado, el municipio, las fuerzas de seguridad que trabajamos en forma conjunta, porque entre todos tratamos de, en primer lugar, hacer escuela, tratar de brindarle información a la gente y tratar de decirle qué es lo que debe y lo que no debe hacer, justamente por el cuidado de la comunidad. Y después el trabajo, por ejemplo, en algunas circunstancias, cuando, por ejemplo, no podemos llegar al domicilio porque el teléfono no responde, tiene apagado el teléfono, no se le descompuso el teléfono, no podemos acercarnos. Entonces, la gente de APS, junto con la policía, van al domicilio de esta persona para comunicarle o qué es positivo o para ver las necesidades de esta persona. Entonces, estamos trabajando en forma conjunta muy bien y estamos garantizando justamente esto de hacer escuela principalmente, tratar de reducir al máximo los riesgos de contagio. ¿Cómo crees que la sociedad también está tomando estas distintas medidas, a veces, como también se mencionan, antipáticas, de esto de no poder volver a juntarnos como lo hacíamos hace un año y medio atrás? La gente lo tomó bien en un primer momento, se asustó cuando empezamos la pandemia el año pasado, es decir, nos guardamos, guardamos el aislamiento, lo cumplimos a rajatabla, pero esa era una etapa en la cual marzo, abril del año pasado, Buenos Aires vivió la pandemia en forma cruda y nosotros no teníamos números aumentados. Hoy nosotros estamos viviendo esta situación que vivió Buenos Aires en otro tiempo. Entonces, yo pienso que acá la gente por ahí se relajó un poquitito y principalmente la población joven es como que le cuesta entender de que debe cuidarse, de que debe usar barbijo, de que debe guardar el distanciamiento, pero porque se me hace que es un pensamiento, esto lo digo yo, es un pensamiento muy mezquino porque si yo pienso que en casa tengo mi abuelita, mi abuelito, mamá, papá, tía, hermanas mayores o adultos mayores que yo quiero, yo tengo que cuidarme para no llevar la enfermedad a casa. Entonces, yo tengo que hacerme de conciencia social y pensar en el otro. Y bueno, eso nos está costando un poquito como sociedad. Los jóvenes por ahí es como que no le tienen miedo a esta enfermedad y yo pienso que debe ser porque es una enfermedad que en los jóvenes, en la mayoría, no digo en todos, la cursan con síntomas muy leves, pasa y hasta he escuchado decir es una gripecita. No es así, porque al adulto mayor, al adulto mayor, le puede costar la vida. Entonces tenemos que tener conciencia social de esto. Todos tendríamos que hacer un parate, pensar y decir no, me voy a cuidar, por lo menos si no lo quiero hacer por mí, voy a hacerlo por mis familiares, por mis adultos mayores. Tendría que despertar esa conciencia social. Y le está faltando un empujoncito a nuestros jóvenes. Yo pienso que en algún momento cuando empiecen a pasar cosas más graves, van a tener que tomar un poquito de conciencia, porque si no, le producimos mucho daño a nuestros adultos mayores. ¿Podríamos decir que estamos en el pico de esta pandemia aquí en Misiones? No, no, no. No te diría que estamos en el pico, estamos transitando la pandemia como cualquier otra localidad, como cualquier provincia, o como le pasó a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba en su momento. Y bueno, estamos con esa situación, ¿entendés? No en el pico. Los números de emisiones igual también, comparativamente con otras provincias, todavía se mantiene en un nivel bajo y dentro de todo, como decías, llamar a esta conciencia social, volver a pedir y justamente en esto se basa este contenido que queremos que entre todos empezara a cuidarnos, seguir cuidándonos y aguantar por lo menos hasta que estemos en su mayoría vacunados. Sí, por lo menos a que bajemos un poquitito esta curva de contagios, deberíamos tomar conciencia, los jóvenes deberían tomar conciencia y como te decía hace un ratito, principalmente pensar en los adultos mayores. ¿Crees que se volvería a la normalidad de aquí a unos cinco meses tanto como el alumno yendo a las clases presenciales? Mirá, yo no me atrevo muchas veces a jugar con el tema números o tiempo porque eso todo depende de la evolución, del ciclo evolutivo de esta enfermedad. No me atrevería a decirte quédate tranquila que en cinco meses salimos de esto y no, no sé, no sé, la evolución puede dispararse como puede empezar a descender. Todo depende, por eso siempre yo aconsejo el distanciamiento, el uso de barbijo, la protección, o sea, guardar las medidas para tratar de contagiar la menor cantidad de gente posible. Yo pienso que con eso nosotros vamos a lograr llegar a un punto en el cual los contagios sean menores porque el virus no va a buscarnos a nosotros, nosotros salimos en busca del virus. Entonces, yo pienso que si nosotros tenemos conciencia de eso, vamos a dejar de hacer las juntas habituales, el hecho de compartir un tereré, un mate, hoy por hoy cuando haces un tereré, hacete un tereré para vos y hacé un tereré para tu amigo o tu vecino, que cada uno tenga su material, no digamos que no se va a poder tomar más tereré o mate que es algo que es habitual en la provincia de Misiones. No, no, tomemos, pero en forma personal. Entonces, esa es una forma de evitar, por ejemplo, el contagio, ¿entendés? Yo puedo estar distanciado, por ejemplo, vos estoy tomando mi mate o vos tomando tu mate, no lo compartimos y es una forma de evitar justamente la propagación de este virus. ¿Cómo considerás las medidas tomadas por el gobierno provincial en un principio y también el gobierno nacional ante esta pandemia que en su momento fue desconocida? Bien, las medidas acá en la provincia de Misiones fueron muy oportunas, muy oportunas. De hecho, la provincia de Misiones fue la primera en no permitir las clases presenciales y en enero del año 2019, del 2020, perdón, automáticamente ya cuando empezaron a surgir los casos en Europa, nuestro gobernador, el doctor Herrera Huat, ya empezó a trabajar con el equipo de salud para hacer el entrenamiento en la colocación de los equipos de bioseguridad, los elementos de protección personal y también hacer un simulacro en el aeropuerto de Puerto Iguazú. Ese simulacro se lo hizo estandarizando un paciente, por ejemplo, COVID positivo y cómo se desarrollaría esta actividad en el aeropuerto. esa preparación y todo este tiempo que venimos haciendo fueron medidas muy oportunas y por eso tuvimos en forma escalonada esta subida del número de casos. Por eso. Tiene que ver también con, en un principio, el cierre de fronteras y también un poco la otra contracara que es el parate del turismo, del turismo, que Misiones tiene uno de estos rubros como lo más importante en la economía y la verdad que están lamentando estos años que, estos dos meses que no pudieron trabajar pero ahora reincorporando el turismo interno y el misionero puede volver a disfrutar de cosas que quizás en otro momento eran imposibles de pagar. Totalmente, totalmente, sí, el cierre de fronteras fue muy oportuno. Fíjate que los números por ejemplo de Brasil, Paraguay son elevadísimos con respecto a lo que es contagio y la provincia de Misiones se mantuvo durante mucho tiempo con números muy, muy, muy bajos. Eso tiene que ver con el cierre oportuno de la frontera. Misiones es una de las provincias o las pocas provincias que tiene totalmente su territorio rodeado de fronteras y que si no se hacía el cierre oportuno o si el gobernador no tomaba esa medida nosotros hoy en día tendríamos otras misiones. Tendríamos mucho mayor número de casos, mayor infección. Sin embargo, eso hizo de que se contenga y se contenga muy bien. Algo cortito o un mensaje que quieras dejar a la comunidad dorado y alrededores estamos en varios puntos de la provincia sobre esta prevención del COVID-19. Sí, principalmente pedirle a los jóvenes pedirle a los jóvenes que tomen conciencia conciencia social es decir, que piensen en sus adultos mayores porque son ellos los que van a sufrir las mayores consecuencias. quizás el joven no pero el adulto mayor sí que inclusive le puede costar la vida. Entonces, el joven debe guardar el distanciamiento protegerse tratar de no juntarse de no compartir mates, envases, bebidas por el hecho de que de esa manera se va difundiendo cada vez más el virus. Para seguir cuidándonos quédate en Canal 9 Norte Misionero que tenemos muchos más consejos para vos.